Y este es el juego en el cual la gente de Crafton están dejando toda su plata gente, todo el dinero. ¿Qué significa esto gente? Que posiblemente no vamos a ver lo que es un PUBG. Hey, ¿qué es la que hay gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En el día de hoy, bueno, en el video de hoy, les voy a hablar de una serie de información que han estado saliendo en los pasados días. Y es que salió una información gente, en el cual confirma lo que va a ser un nuevo juego de PUBG gente, ¿ok? Pero no es lo que usted piensa, ¿ok? Y a eso es lo que vamos, eso es lo que les voy a explicar. ¿Qué está pasando con esto? Viene por ahí un PUBG 2, viene por ahí lo que es el nuevo Unreal Engine 5 para PUBG. ¿Qué va a pasar o qué está pasando con PUBG gente? Pues les voy a explicar ahora mismo en este video, ¿ok? Vamos allá. Y bueno gente, en los pasados días ha salido una serie de información, ¿no? Primero en Twitter por PlayerUnknown, en el cual publicó varias cosas. Entre ellas, publicó esta que dice sobre un proyecto de Crafton que se llama Project Black Budget, gente, ¿ok? Project Black Budget, gente, es un nuevo juego que Crafton está desarrollando, ¿ok? Y aquí es que va a mostrar en esto sobre qué es Project Black Budget, gente. Y es que si le damos aquí a este link que él puso, nos lleva a esta página, en el cual nos va a hablar de lo que es PUBG, nos va a hablar de lo que fue PUBG New State en lo que es Mobile. Y nos va a hablar de lo que es The Callisto Protocol, ¿ok? Nos habló aquí sobre PUBG, sobre el Free to Play, nos habló sobre la expansión en Mobile con New State Note y de lo que fue el lanzamiento de Callisto, ¿ok? Pero si seguimos dándole, ¿no? Vamos a seguir encontrando información sobre PUBG. Y aquí nos habla sobre tener un tiempo de 10 años, ¿no? En cuanto a PUBG, en el Free to Play y de los cambios que tiene en cuanto a PUBG en el futuro. Pero si nos vamos a esta gráfica, gente, ellos tienen aquí lo que van a ser 6 proyectos, lo que es Crafton como tal, 6 proyectos nuevos, ¿ok? En cuanto a esos proyectos, se habla de lo que es el nombre de Project Black Budget, ¿ok? Se habla de Next Subnautica, se habla de Project Impact, Project Gold Rush y lo que es Project Windows. Y si vemos aquí en lo que es este artículo, gente, aquí vemos lo que es el nuevo proyecto de Crafton, ¿ok, gente? Lo que se llama Project Black Budget, gente, ¿ok? Esto es un juego en el cual va a ser una experiencia basado en PUBG, pero no va a ser acostumbrado a lo que estamos viendo en cuanto a PUBG, gente, ¿ok? Si no va a ser un juego con PUBG, sí, pero digamos que también combinado con lo que es Escape from Tardom. Son esta serie de juegos en los cuales tiene que extraer alguna, digamos, alguna computadora o algún archivo. Cosas así, ¿no? Juegos así. La gente de Crafton, gente, están creando este juego en el cual se llama Project Black Budget, ¿ok? Le están dando con todo a este juego. Se espera que salga entre el 2024 y el 2025, gente, ¿ok? Así que este juego va a ser una serie de juegos en el cual va a estar basado en PUBG, un juego chulo, ¿no? Pero va a tener un fin, gente. O sea, tienes que hacer algo, tienes que buscar algo, tienes que extraer algo del juego, ¿ok? Tienes que hacer una misión en lo que es el juego, ¿ok? Va a ser un juego open world, ¿ok? Mundo abierto. Así que no hay mucho detalle en cuanto a este juego, gente. Pero pues ya está confirmado lo que es este juego de Project Black Budget, ¿ok? Y este es el juego en el cual la gente de Crafton están dejando toda su plata, gente. Todo el dinero. ¿Qué significa esto, gente? Que posiblemente no vamos a ver lo que es un PUBG 12, ¿ok? Como mucha gente está esperando, posiblemente no vamos a ver lo que es un PUBG 2 o no vamos a ver lo que sería un PUBG el actuar con un update de un Unreal Engine 5, ¿ok? Esta gente de Crafton están haciendo mucho dinero con el juego de PUBG como está actualmente. Por lo cual yo no creo que ellos gasten millones de dinero en hacer un nuevo juego, ¿no? Con un nuevo motor gráfico, con nuevas cosas. Cuando al juego actual le están sacando muchísimo dinero, ¿ok? El juego actual tiene muchos problemas, problemas de ping, digamos problemas de optimización, muchos problemas, ¿ok? Muchos bugs. Todos sabemos que cuando hay un nuevo update algo mal va a pasar en lo que es PUBG, gente. Pero aún así hay mucha gente, muchos jugadores que aunque quizás nos quejamos están dejando el dinero, ¿no? Y eso es lo que ellos están viendo, que están ganando dinero con el juego como está prácticamente. Así que posiblemente no vamos a ver lo que es un nuevo PUBG 2. Más bien vamos a ver el mismo juego que tenemos ahora con muchas más mejoras en el futuro, ¿ok? O ya la estamos viendo. Lo que ellos han estado hablando de que van a implementar cosas nuevas, pues ya lo estamos viendo desde un tiempo atrás. Hemos estado viendo nuevos mapas, hemos estado viendo nuevas implementaciones en los mapas, como digamos lo que es el ascender, digamos los paracaídas ahora también en algunos mapas. Y lo que es el Gulag, ¿no? El comeback harina. Así que no nos extrañarían que todas esas cosas las implementen en todos los mapas, ¿no? Lo que son los drops múltiples, ya lo estamos viendo en Big Candy. Salió primero en Taego, ahora fue en Big Candy. Así que no nos extrañaría que lo veamos en mapas como Miramar, Erangel y demás, ¿ok? Así que ellos van a seguir añadiendole cosas nuevas a lo que es PUBG, gente. Pero lo que es un nuevo juego de PUBG 2, eso no lo vamos a ver, gente, ¿ok? Porque le están dando duro y están dejando todo el billete en este juego que se llama Project Black Budget, ¿ok? En el cual, pues, es un juego, digamos, como Targoth. Y ese tipo de juego en el cual sí son shooters, no son Battle Royale porque Escape from Targoth no es un Battle Royale, pero sigue siendo un shooter, gente. Entonces, podemos ver un tipo de juego basado en PUBG, que se vea como PUBG con un nuevo motor gráfico, pero que tenga un fin, gente, ¿ok? Y sea, digamos que estamos un ejemplo en el mapa de Miramar y hay que ir a lo que es Pochinki, por ejemplo. Y tenemos que buscar en Pochinki una computadora. Pero, ¿qué pasa? Que para ir a Pochinki y buscar esa computadora hay que pelear con muchos equipos. Pues, más o menos, posiblemente, sea lo que vamos a estar viendo en este juego que se va a llamar Project Black Budget, ¿ok? Así que hay que estar pendiente con todo esto, gente. También va a salir un jueguito que se llama The Next Subnautica, ¿ok? Como ven aquí, un juego acuático. Va a salir también un jueguito que se llama Project Gold Rush. Y este jueguito va a ser para llamar la atención de los jugadores de Fortnite, ¿ok? Así que, como ven aquí, va a ser un jueguito parecido a Fortnite para llamar la atención de ese tipo de jugadores. Y también va a salir un juego que se llama Project Windless, ¿ok? Este tipo de juego, entiendo yo que va a ser un juego más de ciencia ficción, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que está pasando con estos juegos que van a estar por salir. Al menos lo que es Project Black Budget va a salir para lo que es el año 2024-2025, gente. Así que para los que estaban esperando un PUBG 2, pues gente, pues no. Nos vamos a quedar con el que tenemos ya que esa gente están ganando muchísimo dinero con el PUBG que tenemos actualmente. Nos podemos quejar, pero la gente está dejando su dinero en lo que es PUBG. Y si ellos están ganando dinero, no van a tenerle por qué verse obligados de hacer un nuevo juego si ya con el que tienen están ganando bastante plata, ¿ok? Ellos prefieren desarrollar un nuevo juego en el cual atraigan muchos más jugadores de diferentes tipos de gustos de juego, ¿no? Y pues se mantienen con lo que es PUBG y con este tipo de juego como lo que es Escape from Target, gente, ¿ok? También salió este artículo en el cual confirma, ¿no? Lo que es Project Black Budget, gente, de la gente de PUBG Studio que están desarrollando un nuevo juego, ¿ok? Y como dice aquí, pues dice que va a ser un juego que podría buscar pelea con lo que es DMC, Escape from Target, Call of Duty, Warzone 2, ¿ok? Así que nada, gente, 2024, 2025, un nuevo juego llamado Project Black Budget hasta ahora. Porque sabemos que esta gente de Crafton o al menos la de PUBG a última hora cambian los nombres de varias cosas que sacaron. Como por ejemplo el mapa de Deston que siempre se dijo que se iba a llamar Kiki. Que el nombre era Kiki y a última hora lo cambiaron a Deston, ¿ok? Prácticamente el día de su release lo cambiaron a Deston. Así que nada, gente, ya estamos viendo lo que es el próximo juego de lo que es Crafton basado en lo que es PUBG pero con otro tipo de fin, gente, ¿ok? Así que nada, gente, esto es toda la información que está saliendo en cuanto a lo que es este tipo de juego. Déjame saber en los comentarios qué les pareció todo este tipo de información tan pronto. Sigue saliendo mucha más información sobre esto. Aquí en mi canal de YouTube, Jair Gaming, yo les voy a estar dejando saber todo en cuanto a lo que es este tipo de juego. En cuanto a lo que va a estar pasando con PUBG, qué va a estar pasando con PUBG, si realmente van a traer el Unreal Engine 5 a lo que es PUBG, el actual que tenemos. O pues ese Unreal Engine 5 lo van a estar utilizando en lo que es este nuevo juego. Así que nada, gente, déjame saber en los comentarios tu opinión sobre todo esto. A continuación les va a salir unos videitos por ahí. Fiquenlo, están muy buenos. El mejor que les guste, ¿no? El mejor que les convenga. Y nada, gente, los veo en lo que es el próximo video. Vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!